¿Sabes lo que es un punto limpio de proximidad? Cada vez están presentes en más ciudades y están operativos 24-7 y en ellos puedes depositar diferentes tipos de residuos que por tamaño o peligrosidad no se pueden depositar en los diferentes contenedores de recogida selectiva que hay en la calle. Y aquí detrás mío puedes ver un punto limpio de proximidad. Vamos a ver qué es lo que puedes depositar en este punto limpio. En esta parte del punto limpio puedes depositar tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo, bombillas normales en sus diferentes contenedores. Están individualizados para que cada residuo se deposite en un apartado independiente y para que luego los operarios lo puedan recoger y a través de gestores utilizados de residuo, pues cada residuo vaya al lugar que le corresponde. También puedes depositar las cintas de vídeo VHS que muchas veces tenemos por casa, no sabemos qué hacer con ellas, no sabemos dónde tirarlas, pues nunca las tires a la basura. Depósitalas en un punto limpio, ya sea en un punto limpio fijo, móvil o en un punto limpio de proximidad como este que tienes aquí. También puedes depositar pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, los conocidos como RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí tienes un teléfono móvil, una plancha, un ratón de ordenador, una radio, una linterna, etc. En el punto limpio de proximidad también puedes depositar aceite usado de cocina. La manera de hacerlo es ir llenando una botella de plástico con el aceite que te vaya sobrando de cocinar y cuando la tengas llena lo cierras con el tapón y lo depositas en este punto limpio. Otro residuo que se puede depositar en este punto limpio de proximidad son los tapones de las botellas, tapones de plástico, de los típicos que vienen en los envases, pues lo puedes quitar y lo puedes depositar en este punto limpio. Además también las cápsulas de café, ya sean de plástico o de metal, se pueden depositar en este punto limpio. Otro residuo y cada vez más habitual son los residuos textiles y en este puedes depositar los residuos textiles que estén tanto en mal estado como en buen estado. Independientemente de que esa ropa se pueda volver a utilizar o ya no sirva para utilizarse, se depositan en los puntos limpios porque luego el proceso de gestión va a limpiarlas, va a clasificarlas en si son reutilizables, reciclables, etc. Pero si quieres conocer todo acerca de la gestión de los residuos textiles, échale un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí arriba porque vas a sorprenderte con toda la información que tiene. También puedes depositar aquí sprays, muchos de esos sprays que contienen todavía líquido, gas, aerosoles básicamente llenos que no sabes qué hacer con ellos, se pueden depositar aquí. Como también las pilas de diferente tipo, pueden ser pilas de botón, pilas de petaca, más grandes, más pequeñas, son residuos peligrosos que nunca deben depositarse o tirarse en la basura, sino que tienen que tener una gestión adecuada porque contienen sustancias capaces de contaminar el medio ambiente y afectar también a la salud humana, al igual que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí podemos ver otro de los residuos más habituales que muchas veces no se sabe muy bien qué hacer con él y dónde tirarlo, como pueden ser los tóner de las impresoras, los tóner, los cartuchos de las impresoras y además de todos los residuos que ya te he enseñado, todavía tienes más por si te han parecido pocos. Y es que en esta parte puedes depositar CDs y radiografías. Estos residuos muchas veces no se sabe qué hacer con ellos. ¿Quién no tiene en casa algún CD y no sabe dónde tirarlo? Podrías haber pensado en tirarlo a la basura convencional, a la difracción resto, pero estos residuos pueden tener un aprovechamiento si se depositan en el lugar adecuado, como qué lugar, como un punto limpio de proximidad como este que tenemos aquí. Y las radiografías también se pueden gestionar adecuadamente si se depositan en un punto limpio y se pueden aprovechar los materiales que contienen las radiografías, que no son pocos y que pueden tener cierta peligrosidad. Así que no las tires a la basura y llévalas hasta un punto limpio. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este tipo de puntos limpios de proximidad. Si donde tú vives tienes disponible cerca alguno de este tipo o si conoces otro punto limpio, cuéntame si haces uso de él, si hay otros residuos que aquí no se pueden depositar y si te gusta el contenido del canal y todavía no lo estás, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación con cada nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo.